Varios equipos de bomberos extinguieron un incendio que se produjo en la fachada lateral del Museo de Louvre, el cual provocó una alta columna de humo negro en el cielo de la capital francesa. El incendio comenzó en torno a las 16.10 hora local, en la lateral que da al muelle François Mitterrand del museo. De acuerdo a los bomberos, el incendio se inició en unas maderas que se encontraban apiladas en una de las entradas y que procedían de las obras de acondicionamiento que se realizan en el museo, aunque las investigaciones continúan. Los bomberos tardaron más de media hora en controlar el incendio. La columna de espeso humo negro subió por la fachada y las ventanas del museo y fue vista desde numerosos puntos de la capital francesa. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia.